¿Qué onda amigos de Banta Radio? Nuevamente aquí con una reseña para empezar el año a gusto El día de hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a RC De Transformers Prime, de la serie animada Que ahorita pueden cachar en Netflix De hecho ya terminó hace uno o dos años o creo que más Yo apenas me estoy poniendo al corriente con las series de Transformers Y pues me encontré en Netflix a Transformers Prime Y me le di un chance y pues desde que empezó la serie Uno de los personajes o uno de los personajes que más me llamó la atención Pues fue RC en una encarnación de motocicleta Bastante padre, aerodinámica que aquí tenemos para ustedes Para que la puedan ver Obviamente me dio la tarea de buscar la figura Porque pues como les digo me llamó mucho la atención Aparte de que pues es una motocicleta bastante padre Pues es una robot, es una Transformers Pues bastante chinchual Que ya podrán ver ahorita que pasemos a su modo robot Pero para empezar pues vamos a ver el modo vehículo Aquí lo tenemos, una motocicleta Les mostraré la caja pero no la tengo Porque la compré la figura usada Y es un poquito complicado conseguir las figuras pues en caja Y nuevas y sobre todo en alguna tienda Así que pues me di la tarea de buscarla en Mercado Libre En Amazon Y la encontré en Mercado Libre a muy buen precio Hay dos versiones por lo que tengo entendido Que es la versión First Edition Como la primera edición cuando salieron los juguetes por primera vez Y luego esta versión que es una versión Si no me equivoco Deluxe La cual pues tiene sus pros y contras He visto otros videos donde comparan las dos versiones La primera edición y esta Una de ellas es la proporción Creo que la proporción de esta figura es un poquito mejor Cuando las ponemos junto a las otras figuras De la misma línea de Transformers Prime De la serie animada Creo que esta versión de la voz es un poco más pequeña Y escala mejor con Pues con Optimus, Polkhead Y Bumblebee Y Ratchet Y creo que también está Wheeljack Entonces pues bueno Creo que la transformación de la otra es un poquito más elaborada No mucho Creo que un par de pasos más Pero bueno Esta es la versión que me gustó mucho El color creo que aquí cambió un poquito En la serie es un poquito más oscuro De hecho la cámara está oscureciendo el color azul Que bueno ustedes no lo pueden ver Pero es un azul más tenue en la vida real Aquí la cámara se ve más oscuro De hecho un poquito más Apegado a la serie Pero bueno Es la moto RC Bastante padre Aquí ven Cabe en la mano Muy muy chida la moto Muchos detalles en el molde Bastante padre Muy apegado a lo que vemos en la serie animada Acrílico aquí O bueno Plástico transparente Igual en el frente con las luces O lámparas La parte de atrás Pues alcanza a ver ahí un poco los brazos de RC Esto pues como se dan cuenta Van a ser las piernas Pero volviendo al molde Está bastante padre Muy bien hecho Muy apegado a la serie Tanque de gasolina Esto va a ser como su parte trasera Bastante chanchuá la curvatura Tiene movimiento en la llanta frontal Las llantas son de plástico Tiene movimiento La parte de atrás pues obviamente no tiene movimiento Si no sería una moto muy rara Pero me gusta mucho la transformación De al modo robot Ya habrá en unos momentos por qué Porque las llantas de atrás Tienen algo muy interesante Es la parte de abajo El detalle de las piernas Viene con su patita Para que se detenga sin problemas Y le puedan poner el display De esta manera Así Entonces está bastante padre el vehículo Como les comento Lo consigue en Mercado Libre Obviamente usado Muy amable el vendedor Creo que se llama Brand Por si lo llegan a topar ahí En Mercado Libre Tiene muchos transformers Y algunas otras figuras de colección interesantes Y bueno bueno ¿Qué les parece? Si pasamos al modo robot De RC Así que para hacer esto pues Oh ya me duelen los brazos Si llevo 3 minutos grabando Es que tener el tripié en medio Pues si como que cansa Bueno de hecho Si es un tripié Es un tripié pequeño De esos que pueden poner así como en las mesas Pero bueno No venimos a ver tripiés Venimos a ver a RC En su modo robot Así que vamos a empezar Bueno Empezamos por levantar la patita Ah bueno Por cierto pues Rueda sin problemas Bueno Si mantengo el equilibrio Ok Bueno Mejor la empujamos Y ya Ahí está Rueda sin problemas En fin Bueno Les digo vamos a pasar al modo robot A la transformación Y para eso pues Con permiso La vamos a manosear a RC Con el revido respeto Que merece la DM Y pues separamos los paneles laterales Estos dos Así Luego Bajamos las paturrias De esta manera Jalamos Bueno Primero levantamos El manubrio Hacia atrás Bajamos la llanta Hacia atrás también Y si Tiene el mal De la mochila De niño de primaria Un mega backpack Aquí atrás Pero chunchísimo Casi del ancho de RC Pero bueno Ahorita platicamos de eso Tiene un gimmick Con una cosita Bastante chistosa Que Cuando ustedes Bajan las piernas De esta manera Así Bueno más bien Jalamos las piernas Jalamos la cintura Que está un poquito apretada Sin albur Cuando Para morir No funcionó Bueno sacamos los brazos Ya Esos están muy fáciles Cuando ustedes Bajan la cadera De RC Tiene un Aquí una acción Bastante padre Que Dijen que el autofocus Regrese Regresa autofocus Regresa Ahí está Cuando ustedes Bajan la cintura Sale la cabeza Darcy Ya vieron Entonces Estaba más Más o menos Así De hecho en su modo Vehículo estaba así Entonces cuando Jalan las piernas Sale la cabeza Darcy Bastante chido el movimiento ¿No? Padre Divertido Curioso Aquí está la cabeza Darcy Hacemos que Hacemos que haga click La cintura Con la parte de atrás Ya hizo click Los brazos Pues aquí Están listos Ahora Separamos la llanta Que está bastante Interesante la transformación Listo Se parte en dos Muy similar A lo que hace En la serie animada De aquí Rotamos La llanta Hacia el centro Y automáticamente Baja el talón De esta manera Y lo mismo En la segunda pierna Como en la primera Bajamos la llanta Y rotamos Y sale la Botita de Arcy Y ya la tenemos Casi completa En modo Robot Acomodamos los brazos Y como verán Pues tiene el mal Del backpack Del niño de primaria Anchísimo El backpack Pero pues Ni modo Es tal vez El único pero Que le pongo esta figura De ahí en fuera Pues el esculpido Me gusta mucho Vamos a empezar A revisar Pues por la cara De Arcy Muy bien el esculpido A la versión Que vemos animada De hecho Los únicos detalles O peros Es que A ustedes le falta Un poco de pintura Aquí en esta parte Que es como del casco O de la cara Que si mal no recuerdo También aquí en la antena Es rosa Tiene unos detalles En rosa aquí Si mal no recuerdo También en los brazos Al igual que en las piernas Son unos detalles Como rosa Pero pues bueno No pasa nada Se perdona Se le perdona a Hasbro Como les menciono El esculpido Es muy fiel A la figura O a la versión animada Que vemos ahí Pues en la tele Que la pueden checar En Netflix Si quieren Pasando a la articulación Pues bueno La cabeza gira sin problemas Hacia los lados Arriba y abajo Un poquito Arriba no tanto Pero hacia abajo así Perdón Toqué su robo Perdón Perdón Los Ambros Pueden subir y bajar 360 El codo También tiene articulación En pivote Como pueden ver Aquí de bolita Entonces sube y baja Sin problemas Casi 90 grados De hecho son casi 90 Si son como 90 grados Exactitos Se está viendo la mano El maniquí Y bueno Que más La muñeca también tiene Un poco de articulación Como pueden ver aquí Suba y baja Puede girar un poco De hecho gira sin problemas Porque está como De articulación de bolita O pivote Entonces no tiene problema Ahí lo pueden ver ¿Qué más? En la cintura Pues no voy a cometer El error del año pasado De decir no tiene Y a la manera Ahora sí tiene Pero en este caso Pues no tiene Eso me pasó con Galvatrón Yo de no tiene articulación En la cintura Pero pues sí Y aparte la parte De la transformación Pero bueno Si quieren ver ese video O otros Pues los pueden ver Aquí abajo O donde aparezcan Pues para que vean Más reseños Que tenemos De otras figuras De Transformers O de Star Wars Bueno Siguiendo con los movimientos Pues bueno Ya les dije El brazo 360 90 grados En los codos En las muñecas Tiene pivote Entonces giran sin problema Puedo hacer el split Casi sin problemas Casi completo La pierna sube sin problema Puede dar una buena patada Ya Una patada Y tiene La articulación Hacia atrás En la rodilla También gira hacia atrás Sin ningún problema Las llantas no estorban Para nada Ahí está Tiene un poco de pivote En las piernas Sin problema De hecho tiene bastante pivote Tiene 360 En la pierna Para rotarla así Ya le rompí seguramente Algún tendón O algún Pues sí Supongan Tendones mecánicos O algo Pero bueno Sus botillas Muy sensualonas Con Como la espuela Las llantas atrás Quedan bien escondidas Como en la Como en la serie de animales Digo El problema que tengo Con la figura Pues es La mochila esta enorme Que es casi del ancho De RC O casi el doble de ancho En la serie de la transformación Creo que esta parte de aquí Se abre un poco Y la llanta queda escondida Casi por completo O si no es que un 80% Y esas cosas creo que Bajan por aquí atrás Pero bueno ¿Qué le hacemos? ¿No? La figura me gusta mucho Buenos detalles Un esculpido en el torso Sus robo Ups Ahí están bien esculpidas Buena cinturita De avispa La articulación Ya la mencionamos Por cierto Viene con sus armas Viene con un cañón Que no le veo sentido Pero bueno Es un cañón Bastante grande Aquí está Lo podemos ver Con buenos detalles En el molde La parte de abajo ¡Oh! Tiene hoyos el molde Pero pues ni modo El otro lado Pues está bien El molde Es simétrico Tiene su sujetador Aquí Para el brazo Entonces vamos a ponerlo En su mano Aquí Y como verán Pues El cañón está Grande En comparación De a ver si Levanta la cabeza ¿Qué demonios es esto? ¿Y de dónde salió? Está enorme el cañón Yo la verdad Prefiero ponerla en display De hecho esto es de los pocos Que me gusta O de las pocas Que me gusta poner en display En modo vehículo Porque la moto me gusta Pero Igual también la pongo En modo robot Eso sí Sin el cañón este enorme ¡Oh! Después de haber tirado La cámara Ya volví Entonces Yo creo que le quitamos esto Eso sí Viene con una de las navajas Que igual le hemos visto En la serie que ocupa Cuando está peleando Contra Aracnido O algunos otros Personajes de Scepticons Que de hecho Lo ponemos aquí Y entró Bastante bien La versión Que les comentaba Al principio del video Que es la First Edition La primera edición Viene con dos de estas Que se colocan A los lados de la moto Que no me gusta Cómo se ven Pero pues no hay Dónde más ponerlas Esta no recuerdo Si se puede poner en la moto No Pero de todas formas No la pongo en la moto Pero si ustedes la quieren poner Pues póngala Porque pues es su figura Y ustedes la pueden mostrar Como quieran En fin Aquí están Las navajas que tiene O pues sí ¿No? Como plates Y navajas Que tienen ahí en los brazos Que en la serie Pues se guardan aquí en el brazo Y luego salen Pero pues aquí están Bastante grandes De hecho en la versión La primera edición Pues las navajas Estas son incluso todavía Más grandes Entonces se ven como Medio toscas Estas ya son un poco Más pequeñas Y pues ya se ven Más de acuerdo A lo que vemos Pues en la serie En la serie animada ¿No? Porque hay que hacer Screen accurate Sí Screen accurate En fin Pues bueno Tiene buen detalle La navaja Del brazo Buenos detalles del molde Un color como gris Ahí como medio Con metal Con algunas chispillas La punta Ya está un poquito Despintada Como les comenté Pues es una figura usada Pero no me voy a quejar Porque la consigue a buen precio Y es una figura Que siempre había querido Tener desde que empecé A ver la serie Hace un par de meses Pues aquí la tienen La figura de RC Versión si no me equivoco Deluxe Con su navaja Vamos a ver si puede ver La cámara ¿Qué posición estamos buscando? No tengo ni idea Hizo el split Bueno No sé Qué posición sea esta Pero Ahí está RC de Transformers Prime Espero que les guste Esa reseña Saben que nos pueden seguir En todas las redes sociales Suscríbanse al canal Por favor Y si ya están suscritos Pues bueno Denle un click a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevos videos De reseñas Noticias del mundo nerd Y demás Y pues cualquier cosa Que se nos ocurra Trepar aquí al video Perdón Al canal de YouTube Nos vemos Pues yo creo que En otro video De Banta Radio Bye ¿Qué tal amigos de Banta Radio? Si les gusta nuestro contenido Si quieren saber más noticias De cómics Películas Series Anime Multiverso De todo lo que a nosotros Nos gusta Bueno Por favor Suscríbanse A nuestras redes sociales Que son Facebook.com Diagonal Banta Radio MX En Twitter Arroba Banta Radio El podcast Que es Audioboom.com Diagonal Banta Radio La página oficial Que es Banta Radio Y donde diga Que se suscriban Por favor Suscríbanse Para que nos dejen videos Y todo sobre el mundo nerd Bye